Y estas son las 10 tarjetas fotográficas de Jungkook de BTS más caras vendidas en Ebay este año. Los precios de Ebay pueden estar por todo el mapa, pero si se pregunta cuánto valen actualmente las tarjetas fotográficas de Jungkook, esta lista podría ayudar. Estas son las tarjetas fotográficas de Jungkook más caras que se vendieron en Ebay en 2021. Uno Magic Shop. Todas las tarjetas fotográficas de Jungkook más caras que se vendieron este año son exclusivas del fan club oficial de BTS de Japón. Estas tarjetas holo de edición limitada se vendieron por más de $700 cada una. Dos Recuerdos del 2018. Esta tarjeta fotográfica incluida en la edición de Blu-ray de Memories of 2018 se vendió por $600 más envío desde Japón. Tres Primera reunión de fans. El merchandising de BTS envejece como buen vino. Cuanto más tiempo pasa, más tarjetas fotográficas de los años de novato de BTS valen más. Esta tarjeta fotográfica del 2014 es una de las tarjetas fotográficas más solicitadas de este año. Se cotiza en casi $600 dólares, pero se vendió por menos. Cuatro. Kimini Todoku. Este año dos tarjetas fotográficas de Jungkook del volumen 3 del fan meeting oficial de Japón de BTS de Kimini Todoku DVD se vendieron por más de $500 dólares. Cinco. Nayo Nenka. En general las tarjetas de BTS para el fan club oficial de Japón tienden a valer más debido a su rareza. Esta tarjeta, incluida en la versión japonesa de The Most Beautiful Moment in Life Part 1 de su álbum, se vendió por $459,99 dólares. Seis. Love Yourself World Tour Europa. Si tienes esta tarjeta fotográfica, felicidades. Si eliges venderla, podrías ganar $400 dólares o más. Siete. Love Yourself World Tour Nueva York. Al igual que el número seis, esta tarjeta fotográfica vino con uno de los DVDs de la gira mundial de Love Yourself de BTS. Esta adorable tarjeta se vendió por $380 dólares. Ocho. Love Yourself World Tour Nueva York. La era de Love Yourself fue una de las más importantes de la historia de BTS y trajo a los fanáticos mercadería en demanda como esta tarjeta fotográfica de $300 dólares. Nueve. Mapo de Sul 7. Esta tarjeta fotográfica con un precio de $300 dólares se vendió por la mejor oferta. Presenta Jungkook vestido de negro Black Swan. Diez. Magic Shop. Fue usted uno de los afortunados fanáticos que recibió esta tarjeta fotográfica con un DVD. Podría ser $260 dólares más rico si decides venderla.